Se vinieron, la primera carrera de la mañana de aquí de San Jacinto, entre la Manzanita y el Seicito Viene la Manzanita, viene el Seicito, Manzanita, que carrerón, que carrerón, ahí está, la Manzanita Vamos a ver la repetición Nuevamente les canto un corrido, a mi raza que radica en Texas, y en San Luis de la Paz, Guanajuato Donde se preparan buenas bestias, pa' empezar a cantar estos besos, el canibal está para muestra No es fachoso y famoso el caballo, tiene poco corriendo en las pistas Pero a muchos les ha demostrado